Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Yo soy Sergio Aidar de CNMG, distribuidor exclusivo de la marca en Argentina. Vinimos a Expo Logística esta vez para poder presentarle los productos que aplican a la industria. Yo soy gerente comercial, dedicado en la unidad de negocio que atiende a las grandes cuentas, pero estamos aquí presentes como para poder dar a conocer todas las virtudes y ventajas que tienen nuestros productos. Expo Logística, ustedes saben que es una exposición muy importante para la industria, así que bueno, el Iwong está presente en la división de equipos aplicados a esta industria de logística y elevación de personas y materiales. Vamos a presentar un par de productos bastante nuevos que trajimos al mercado a finales del año pasado, que son la que está a mi izquierda, las tijeras para levantar personal y material y herramientas, y la que tengo a mi derecha atrás es la plataforma articulada. Son muy útiles en la industria y bueno, el Iwong es un producto que lanzó recientemente y nosotros como tratamos de estar a la acuérdida de los productos que el Iwong libera para el mercado, los estamos presentando ahora en Expo Logística. Siguiendo el compromiso que tiene el Iwong con el cuidado del medio ambiente, tiene su línea de autoelevadores y herramientas eléctricas, como en el caso de estos dos autoelevadores que pueden venir tanto con baterías de litio como de ácido plopo. Y también tenemos apiladores eléctricos que pueden ser utilizados en ambientes en donde la contaminación o la polución que produzcan los equipos diésel es una contra. También podemos ofrecer esta línea de equipos para facilitar el trabajo en esas condiciones. Respecto de los autoelevadores más tradicionales que pueden venir equipados con motor diésel o nafta gas o gas únicamente, tenemos la línea E que también ha sido lanzada recientemente y son equipos que están dentro de los rangos de capacidades más usuales, que son 2,5 y 3,5 toneladas. Y bueno, con los alcances de capacidad de carga, cubrimos un gran segmento del mercado que es el más demandado. Este es el autoelevador más grande que hemos traído a la exposición, es de 7 toneladas, pero nuestra gama de productos llega hasta el de 16 toneladas. A través de nuestra red de distribuidores, que son más de 45 en este momento en la Argentina, divididos por regiones en todas las provincias, y tenemos dos centros de distribución de repuestos, uno en La Plata y uno en Santiago del Estero, que están activos en este momento. Estos centros de distribución de repuestos lo que buscan es estar más cerca del cliente para no solamente tener los repuestos que necesiten, sino para que puedan solucionar sus inconvenientes tan rápido como se pueda. Todos los distribuidores tienen su atención de servicio, con lo cual garantizamos el soporte tanto durante el periodo de garantía como después de que se venza esa, para poder darle continuidad al funcionamiento de las máquinas en buen estado.